En el mes de diciembre fue el mes de mayor movimiento migratorio en lo que es el Paso Posadas de Encarnación. Esto se mantuvo prácticamente todo el mes, con números picos ya empezando el verano, el 21 de diciembre, días previos a la Navidad y el Año Nuevo. Y ahora en enero, ya en este año 2017, estamos con un poco menos de movimientos migratorios, pero igual, estamos en una época de mucho tránsito en el Paso Posadas de Encarnación. Hablamos de 40.000 personas en el día de ayer, ¿no? El día de ayer, sí, 2 de enero sí hubieron 40.000 personas. Estuvimos manejando días de diciembre con prácticamente 50.000 personas. Es decir que, bueno, hubo una disminución importante, pero aún un número de 40.000 personas representan muchos movimientos migratorios y también, en consecuencia, también tiempo de espera, tanto para salir del país como para ingresar. En el Paso Posadas de Encarnación hacen falta, faltan obras públicas, ya lo he dicho en varias oportunidades. Ya está en carpeta el trabajo de nuevas casillas, de realizar mejoras en este paso. Hace poco en Iguazú se inauguraron 16 casillas nuevas y ahora finalizadas estas obras, la proyección es que también se realicen estas obras acá en el Paso Posadas de Encarnación y se mejore todo lo que es la infraestructura en cuanto al control de migraciones para darle un poco de celeridad al paso. En cuanto a la normativa, mi gente, ¿cómo se va a trabajar estas en particular? Bueno, no hubieron reformas sustanciales en la normativa en cuanto a migraciones. Sí hubieron reformas en cuanto a la documentación, sobre todo lo que tiene que ver con los DNI que han sido confeccionados en forma de manuscrito, estoy hablando de los DNI verdes o los DNI celestes que están hechos a manos. Esos ya no son documentos hábiles para salir del país. Así que, bueno, que pido a las personas que estén atentas a esas cuestiones porque ha sucedido personas que han venido de Buenos Aires, que han tenido su viaje, han hecho la fila y cuando llegan al control de migraciones se encuentran que con el DNI no es hábil y no pueden salir del país. También que estén atentos en cuanto a los permisos de los menores y también las partidas de nacimiento o la libreta de familia para acreditar el vínculo de los padres con sus hijos.